Hemos interpuesto una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad contra la ley de aborto que salió sancionada en el mes pasado. Bueno, la idea es pedirle al Poder Judicial, que tiene el poder de control de constitucionalidad de todas las leyes, que declare la inconstitucionalidad de la ley de aborto a vida cuenta que viola la Constitución Nacional, la supremacía de la Constitución Nacional y la supremacía de la Constitución Provincial también aquí en Entre Ríos. Una vez realizada esta presentación judicialmente y legalmente, ¿cómo continúa? Como un proceso judicial ajustado a las normas del procedimiento de Nación. Es decir, nosotros interpusimos la demanda, ofrecimos la prueba y el juez va a instar cuáles son las pruebas de las cuales desea valerse para poder dar lugar a la petición que nosotros le hemos realizado. El recurso de amparo lo puede hacer cualquier tipo de ciudadano, obviamente, pero son los tiempos, básicamente. El recurso de amparo por ahí necesita un derecho inminente y cierto sobre un caso específico. Lo que nosotros hemos interpuesto es una acción colectiva de declaración de inconstitucionalidad porque es una cuestión prácticamente de derecho que está violando las constituciones y el plexo normativo nacional. La verdad es que estamos muy esperanzados, muy esperanzados porque creemos, la Constitución manda también que hay un sistema de frenos y contrapesos en los cuales los poderes se autorregulan unos a otros y, obviamente, todo el control de constitucionalidad pasa por el poder judicial. Así que estamos absolutamente esperanzados de que simplemente se respete la Constitución de la provincia y con eso se respete la vida de cada uno de los argentinos y de cada uno de los entrerrianos. Evidentemente, si no hay vida, no podemos hablar de leyes, no podemos hablar de libertad, no podemos hablar ni siquiera de la existencia de la República y de la Nación. Es el primer derecho que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas. Entonces, antes de hablar de cualquier otra cosa, primero tenemos que hablar y defender la vida. El sistema judicial nos habilita a poder recurrir a una instancia superior, así que está a disposición la Cámara de Apelaciones, aquí en la ciudad de Paraná y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una postura que es absolutamente clara, que la Administración de Justicia, perdón, la Administración de Salud, conjuntamente con la de Justicia, no es una facultad delegada de las provincias al gobierno central, con lo cual en Entre Ríos haría falta una ley que adhiera a la ley nacional para poder implementarlo en la provincia de Entre Ríos y su correspondiente decreto reglamentario. Eso es lo que correspondería por ley. Ahora, tengo entendido que el Ministerio de Salud de la provincia ha publicado en algunos medios digitales que ellos entienden que esta ley es de orden público. Así que, bueno, veremos en qué una cosa es lo que corresponde y otra cosa es a veces lo que hacen las autoridades que están en ejercicio de los mandatos, como esta ley que lamentablemente la población, mayoritariamente de Entre Ríos, en ciertas encuestas que hubo en forma digital aquí antes de la sanción de la ley, la población se expedía diciendo que estaban en contra de la ley de aborto en un 85-90% y los legisladores que nos representan en el Congreso de la Nación, mayoritariamente, salvo honrosas excepciones, votaron a favor de esta ley genocida.